Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Corona y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Corona se puede entender como una diadema de forma circular que simboliza poder, dominación y en ocasiones castigo. Se suele colocar alrededor de la cabeza de los gobernantes o ganadores de concursos como símbolo de honor y vanguardia, para resalte de estas personalidades sobre los demás ciudadanos. Era comúnmente portada por los monarcas de la época como los reyes. Existen tres tipos de Corona. La Corsa sacerdotal, portada en su mayoría por los altos líderes religiosos. Y la Corona real, portada por los reyes. La Biblia hace mención de la Corona espiritual que Dios colocará a sus fieles el día del juicio. Asimismo, otra Corona que se habla es la que le fue colocada a Jesús durante su crucifixión. Podemos encontrar la palabra Corona en algunos de estos pasajes. 2 Samuel 1.10 Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída y tomé la Corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com